Los narcisistas siempre asegurarán que hacen lo que tú quieres, incluso al hacer exactamente lo contrario. A los narcisistas no les importa lo que hacen, les importa cómo se ven con su actuar. Por esta razón pueden hacerte creer que es verdad que están haciendo lo correcto, aunque en realidad no lo cumplan en absoluto. Aceptan ir a terapia, pero solamente la usarán como una oportunidad para expresar sus quejas hacia ti. Son muy groseros, pero se justifican diciendo que solo están siendo honestos. Te dejan solo cuando tienes algún problema, diciendo que solo están tratando de ser respetuosos y de darte espacio. Dicen que están involucrados al 100% en la relación, pero ignoran lo que les dices que necesitas. Incluso las cosas que se dicen claramente y que serían entendidas por cualquier persona razonable serán retorcidas, ignoradas o manipuladas por un narcisista. Vive sintiendo que tienes que explicar exactamente lo que quieres decir, aunque luego el narcisista lo tergiversará sin importar lo que digas. Esto es parte de lo tan agotador que es estar con un narcisista. Vives esforzándote mucho tratando de explicar todo, lo que significa ser amable, lo que significa ser útil, qué es brindar apoyo, así como todo lo opuesto a esos conceptos. Descubres que cualquier espacio sin cubrir en el tema se utilizará en un futuro para culparte, ya que más adelante será mal interpretado y explotado por el narcisista para abusarte. Cuanto más intentes establecer detalles específicos de lo que necesitas, más dirá el narcisista cosas como Hay tantas reglas contigo, ¿qué quieres de mí? Nada es suficiente para ti, ¿por qué eres tan controlador? Estos comentarios te dejan angustiado, ya que una parte de ti quiere gritar, ¿cómo puedes decir eso? Y la otra parte de ti se pregunta, ¿tendrá razón? Experimentar estas situaciones imposibles y agotadoras son una señal clave de que estás dentro de una relación de abuso narcisista.